Mandera verde que se muestra en el fondo, se vendrá la indicación, ahí está todo listo, todo preparado, el rojo que va a cambiar, alargaron, y Janna, 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 Janna Enrique adelante, pero buena alargada de Farina, que lo va a ir a buscar por afuera, ahí va el de San Lorenzo, media auto a favor, y puede cambiar la punta, Amadís, 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 se tiene que cerrar, y sí señor, Amadís Farina de segundo a primero, ya cambió la punta en los primeros metros, cuando va a bañera por afuera, lo va intentando, y Fara la chapa, primero y segundo a la chapa, Amadís Farina, ahora pierde el primer lugar, y otra vez Janna, y Janna, Enrique Abdal adelante, quedó segundo Farina, y ahí hay un auto que se va afuera, uy también, una máquina de maranzana, era... Farina cumple la primera vuelta al frente del pelotón de 39 autos de la clase 2, uy toque en plena recta principal, uy atención Albertengo, Albertengo, tendrá que calmarse los muchachos, tendrá que calmarse los muchachos, señoras y señores, en la recta principal, cuando había cambiado, cuando había cambiado otra vez la punta, lo cierto es que Farina está adelante, y a ver qué pasa con Abdala, hay problemas para Janna, hay muchos cambios, hay muchos cambios, no lo vemos Abdala con inconvenientes, el puntano increíble, lo vemos a Pérez, y otra vez la pelea en la punta, ahora con Bocio, y de costado Amadís, en la recta principal, los autos a la par, ahí van los dos, ya buscando la larga recta, y Bocio, y Bocio que es el nuevo líder, y Mohamed, que lo va superando a Diego Pérez de esta manera, lo vemos con la cámara a bordo de Pistas Argentinas, con la toquecita y la succión, y de esa manera lo van superando Amadís Farina, los dos, tirando juntitos, y cambia, 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 cambia todo, cambia, y Amadís de costado, tiró la ancla, uy, se tocaron, Amadís, el puntero del campeonato, y un neumático que vuela, y fueron a la chapa, y fueron a la chapa, Mohamed el líder del campeonato, con el auto herido, y no va a poder seguir, y Fontana, miró lo Maximiliano Fontana, que ahora está tercero, y ahí quedó Amadís, y Maranzana y el tanque Morini, que van al roce, Maranzana que no quería perder con el tanque, hay un auto cruzado, atención, es Maranzana, fueron al roce, muchachos, hay que calmarse, una cosa es el chapa, chapa, y otra cosa es apretar a un compañero, como vimos en plena recta, o en un lugar muy peligroso como el que veíamos, a calmarse muchachos, y aquí viene Bocio, que está excluido, está excluido nada más y nada menos, la recta principal, Faijá que tiene vuelta menos, rezagado, y Fontana que sería, claro, el nuevo líder cuando D'Amico, D'Amico es el que viene luchando también mano a mano, aquí está la pelea, esta es la pelea por la punta, con Percas y con Fontana. Recordemos las exclusiones, Bocio que está primero en la pista, que ya no es el ganador de la carrera, porque ya Maxi Fontana pasa a ser el líder, y el otro excluido es Diego Pérez, que estaba vigésimo sexto en la carrera después del problema en la curva 1. Y ya comienzan a acelerar la recta principal para Marco Fernández, para Adrián Percas, para Silvente, para Borgobelo, y para Fran Etovich, que cierra los 5, y Gabriel Fernández que cierra los 6, y luego el Tucumán Ortega, Ibaniera, y también Rodríguez y D'Amico que cierra los 10 primero, y ahora Silvente que es el nuevo segundo, cambia permanentemente en la succión y aprovechó, y Silvente, y Silvente que dice, y ahora quiero ganar, y ahora lo voy a buscar, y Fernández que se defiende, y Borgobelo que se ilusiona, y Fran Etovich que dice, yo también sé lo que es ganar y quiero una más, y Pali, y Silvente, y Silvente, y Percas que no quiere perder el tercer lugar, medio auto a favor para Borgobelo, si bien el frenaje puede cambiar la punta, Silvente, Silvente y por afuera Fernández, que no le afloja, y esto se define en la bajada del tobogán, y Silvente, Silvente ahora el nuevo líder, y uno más que comanda el pelotón, séptimo puntero distinto que tiene la clase 12, el último giro para Silvente que no se tiene que preocupar por la succión, porque ha sacado una buena diferencia con Borgobelo, Borgobelo sí, es el que se tiene que preocupar porque va Fran Etovich y va Fernández, se vendrá la victoria para Silvente, va a ganar el de Bellaneda, va a ganar Silvente, va a ganar... Ganó Matías Silvente, Carrerón, Carrerón de Matías Silvente, largó 16, los apiló a todos, y cuántas cosas que han pasado, señoras y señores, y con lo justo, sobre el final, Borgobelo y Fran Etovich, y Silvente que festeja de esta manera, se quedó con el capítulo número 8 del TEN en la clase menor.